Ya vas a ver cuando te encuentre Reclamaré aquel beso a ver si lo devuelves Quiero tener contigo toda una vida Yo doy la milla Pero de ti depende Y en el techo de mi alma tengo un hueco Donde entra la lluvia y me moja la luz Otras cosas me dan miedo Y una de ellas es perder la luz De tu mirada Vine a buscarte porque yo sueño contigo Y no pienso echarte al olvido esta vez Voy a amarrarme como un velero en tu boca Hasta que te vuelvas loca lo haré Voy a llover sobre tu piel Si vuelvo a verte voy a quererte tan fuerte Todavía estás en mi mente y no te he podido olvidar Si supieras lo que por ti hiciera regalarte la luna quisiera Llevarte un crucero y en el medio del océano pacífico plantar bandera Yo y tú viviendo esto a plenitud En medio de la multitud En medio de la multitud besarnos sin miedo como si no hubiera luz Vine a buscarte porque yo sueño contigo Y no pienso echarte al olvido esta vez Voy a amarrarme como un velero en tu boca Hasta que te vuelvas loca lo haré Voy a llover sobre tu piel Vine a buscarte en el cible como lluvia de abril Si despacio tú llegaste hasta mi Y junto a mi tú vas a vivir Voy a amarrarme como un velero en tu piel visualizo cumplir Y que te lo voy a conseguir Y jugar otro virato en el pixels Y que te lo deseas Y tus pies Sé mucho antes que te tendría buscarte Porque yo sueño contigo y no pienso echarte al olvido esta vez ¡Oh Teca! En el cible Voy a amarrarme como un velero en tu boca Y hasta que te vuelvas loca lo haré Voy o llover sobre tu piel No os son Villens un marco Yo y te he podido Haciendo música inalcanzable, Alexi, Fido, Fonseca This is your remix baby, Elion, el pago de Oz Let's go, yeah, come on From the hills to the world Yeah, White Dogs Music This is your kiss I'm stuck I'm stuck You're stuck Gracias por ver el video